El Malva inauguró la muestra México Moderno, Vanguardia y Revolución que ofrece un amplio panorama sobre el desarrollo de distintas propuestas estéticas que se fueron dando en México en la primera mitad del siglo XX. La muestra reúne en total 170 obras de más de 60 artistas representativos del periodo como Miguel Covarrubias, Frida Kahlo, Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Remedios Varo, Ángel Zarrázaga y así siguen las firmas. Muchos de los cuales se exhiben por primera vez en nuestro país en una expo que no tiene precedentes. En ocasión de esta exhibición, por ejemplo, se va a estar presentando la pintura monumental de Diego Rivera Baile en Tehuantepec de 1928, una de las más importantes creadas por el artista Rivera, un referente de la tradición cultural mexicana de raíces indigenistas y que fuera adquirido por la colección de Constantini del Malva en el año 2016 y que vuelve a exhibirse en América Latina después de 30 años. México moderno, Vanguardia y Revolución, una gran muestra para conocer el arte del siglo XX mexicano.